Muy bien chicos, entonces el tema, nuestro tema el día de hoy es diálogos formales e informales. Un diálogo en la comunicación entre dos o más personas, ¿verdad? Con al fin de intercambiar ideas y manifestar sentimientos. La expresión hablando se entiende la gente que se escucha en medio, ¿verdad? Se escucha en el medio, con frecuencia hace referencia al diálogo como una herramienta para expresar ideas y opiniones propias. Así como escucharlas de otros para llegar a un acuerdo y de ser necesario resolver conflictos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y acá lo tenemos presente chicos, que nosotros sabemos, ¿verdad? Que durante este proceso, durante la comunicación, ¿verdad? Es un medio importantísimo, ¿verdad? Porque hablando nosotros podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Podemos expresar nuestras propias opiniones, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y como lo menciona acá esta expresión, hablando se entiende la gente. Lo menciona esta expresión, ¿verdad? Entonces, esto es necesario para que nosotros podamos evitar conflictos, ¿verdad? Así se resuelven los conflictos. Entonces, hay que tener en cuenta que de acuerdo con los diálogos, ¿verdad? Hay diálogos que pueden ser formales o informales, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que la comunicación, el diálogo, es una base fundamental para todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahora con las, vamos a conocer cuáles son las características de estos diálogos, ¿sí? Y estos se dividen en dos. Los diálogos pueden ser formales o informales. Ok, ahora vamos a dar lectura a lo que son diálogos formales e informales. Muy bien, ahora vamos a dar lectura de los diálogos formales o informales, ¿verdad? Entonces, vemos acá que nos dice que los diálogos formales se utilizan para obtener información de otra persona, ¿verdad? Este, son, de igual manera, son muy importantes y requieren, este, tener, previamente, ¿verdad? Una, estar preparados, ¿verdad? Es necesario estar preparados para llevar a cabo ello. Entonces, un ejemplo de estos diálogos formales son lo que es la entrevista, ¿de acuerdo? Un ejemplo de este puede ser la entrevista, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos una entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, voy a entrevistar a un personaje importante, podríamos mencionar, al alcalde, ¿verdad? Bueno, cuando yo voy a realizar esta entrevista, yo no voy a llegar y ya que me han dado la oportunidad, ¿verdad? Previamente, entonces, de realizar la entrevista, no voy a llegar y no sé ni qué le voy a preguntar o solo voy a llegar a verlo o a preguntarle cómo está. No, ¿verdad? Sino que yo necesito obtener cierta información de esta persona. Entonces, por ese motivo, ¿verdad? Yo ya tengo que estar preparada. En esta entrevista, ya tengo que tener ya mis preguntas preparadas, ¿verdad? Para, este, para hacerlas al personaje. Por ejemplo, a mí me interesa, este, obtener la información del alcalde. En este caso, me interesa, este, pues, por supuesto, saber cómo está, cómo se encuentra, cómo ha estado en salud, ¿verdad? Pero también quiero obtener la información, este, cuáles son sus metas para este, este, 2022, ¿verdad? Yo necesito conocer cuáles son los proyectos que tiene para toda la comunidad, ¿verdad? Para toda, para el municipio, para las aldeas, ¿verdad? Necesito conocer, este, esta información de, de esta persona y así sucesivamente, ¿verdad? Yo ya tengo que tener preparadas mis preguntas, ¿verdad? En este caso, para, para el alcalde. No estoy obteniendo esta información. Entonces, este es un diálogo formal. Ahora, cuando hablamos de un diálogo informal, ¿verdad? Sí, estos se realizan de manera espontánea, ¿verdad? No requieren una preparación previa. Por ejemplo, acá nos dice una plática entre amigos, ¿verdad? Bueno, tal vez voy con mi, también podría ser, voy con mi mamá, o con mi papá, o con un familiar. ¿Qué tal a la tienda, verdad? Me encuentro a mi tía y a mi primo, nos, y estamos platicando, ¿verdad? O sea, fue algo de manera espontánea, en ningún momento, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo en, en que nos íbamos a, a, a llegar a casa, por ejemplo, y hablar de cierto tema o aclarar algo. No, ¿verdad? Sino que surgió de manera espontánea, ¿verdad? Entonces, esto va surgiendo, ¿cómo estás? Mira, este, este cuento, ¿verdad? Que, que me fui de viaje. Y de esta manera, ¿verdad? Va, va surgiendo este, este diálogo. Entonces, este es un diálogo informal, ¿verdad? Porque surgen de, de manera espontánea. Se va dando, este, en la plática, en el diálogo, se van desarrollando, ¿verdad? Estos temas, se van hablando de estos temas que son, este, de intereses para, para ambos, ¿verdad? Bueno, pues, yo te cuento, ¿verdad? Que, que me fui de viaje y traje algunos recuerditos. Y fíjate que a mí me sucedió esto también. Entonces, van dando, van dialogando acerca de temas de, de un interés propio, ¿verdad? Y los están dando a conocer, ¿verdad? Ahora dicen, ¿debo participar en los diálogos con otras personas? Es importante que nosotros participemos en diálogos con otras personas, ¿qué creen ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, es muy importante. Sí, sí, es muy importante. Bueno, creo que solo si queremos involucrarnos en el tema o algo así. Ajá, pero de igual, sí, es muy importante también lo que tú dices, ¿verdad? Pero también, de repente, como los de, ajá, ahorita les doy la palabra. Claro, como se nos decía en la expresión anterior, ¿verdad? Hablando sentido de la gente. Si nosotros queremos manifestar algo, ¿verdad? Nosotros debemos dialogar, nosotros queremos expresar algo. Debemos dialogar, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a analizar las siguientes preguntas. Y si nosotros creemos, ¿verdad? Que es mejor evitar el diálogo con otras personas, ¿verdad? O si realmente es importante. Entonces, para ello, vamos a prestar atención y vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es, cuál creen ustedes, verdad? ¿Cuál es el objetivo de dialogar con los demás, con otras personas? Pintera, ¿no? Pintera. Pintera. Conecharse, conectarse entre ellos, conectarse entre ellos. Ajá. ¿Hablar de algún tema o...? No sé. Ajá, muy bien. Exacto, muy bien. Hablar un tema o dar un consejos también. Ah, dar un... No. También, ¿verdad? Excelente. Veamos cómo nosotros vamos creando nuestro propio... Nosotros consideramos cuál es el objetivo de dialogar con otras personas, ¿verdad? Aclarar algún tema, ¿verdad? Hay una intención acerca del mensaje que nosotros queremos dar, que estamos transmitiendo, ¿verdad? Mutuamente. Este... Que es el mensaje que también que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este objetivo, verdad? Pues aclarar un tema, lo mencionan acá. Este... Dar a conocer alguna situación. Expresarme, ¿verdad? Acerca de mis sentimientos, dar lo que... Comentar lo que también me haya sucedido, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Ahora dice, ¿por qué es necesario que dialoguen con los demás? Bueno, ¿es necesario que nosotros dialoguemos? O lo mejor es, no, bueno, yo no quiero dialogar y estoy enojada y voy a crear un conflicto. ¿Será eso correcto? ¿O de verdad es necesario dialogarnos con los demás? ¿Qué creen ustedes? Para mí que no, mi hija. Pues yo lo voy a hablar de... Yo lo voy a hablar con los demás y tengo que hablar de algún tema o es algo que me involucre. Ah, muy bien. ¿Qué más? Lo mejor es que no dialoguemos con los demás porque si no nos vamos a meter en un conflicto. Luego nos van a involucrar esas personas. Un poco. Yo he hecho eso ya. Exacto. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que... Es importante que si nosotros queremos expresar algo, quizá nos enojamos por alguna situación, ¿verdad? Es importante que nosotros lo dialoguemos, ¿verdad? Puede ser también un ejemplo, ¿verdad? Que si estoy con mi compañerito y también me molestó algo, pues que... Y sin alguna intención, ¿verdad? Mi compañerito dijo algo y a mí no me gustó lo que dijo, entonces es necesario que lo diga, ¿verdad? Dialogar. Fíjate que a mí no me gustó lo que tú dijiste. Es importante dialogarnos, ¿verdad? No ir al conflicto y decir, como me dijo eso, yo me voy a enojar y voy a... No, ¿verdad? Eso no es correcto. Ahora, ¿hay otras opciones para expresarnos? ¿Hay otra opción para ello? ¿Qué creen ustedes? Para... ¿Otras opciones a qué se refieren? Hay otras opciones, tengo otras opciones en cuanto a dialogar. Si nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Una de las opciones sería si yo vengo y, bueno, yo definitivamente, pues yo no quiero dialogar, ¿verdad? Voy a crear un conflicto, voy a enojarme, voy a empezar a actuar de una manera distinta. Consideremos que no hay otras opciones, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros podamos dialogar, ¿verdad? Podamos expresarnos, ¿de acuerdo? Eso no es correcto, ¿verdad? ¿Hay otra opción para que nosotros podamos expresarnos para comentar algo? Sí, creo que, bueno, quizás salgan, pero yo no creo. Ajá, ok. Yo creo que sí. Sí. Ok, ¿cuáles consideras tú que sean las opciones, corazón? Es que yo creo que sí hay, pero no las he sentido. Ok, muy bien, ya estamos realizando, ¿verdad? Si utilizamos algún gesto, alguna, esta serie, a ver, no estamos enviando quizá un mensaje verbalmente, pero sí hay, a través de todo este tipo de acciones, sí hay un mensaje, hay una intención, ¿verdad? Ahora, dice, ¿cuáles son las consecuencias si yo elijo no dialogar con otras personas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No informarse de algún tema o algo así? Quizás no informarse de lo que está pasando en distintos lugares míos. No estar informada, muy bien, ¿verdad? Otra de las consecuencias podría ser, si yo no dialogo, pues puedo, como ya, si bien lo mencionaba, ¿verdad? Se pueden generar conflictos también. La siguiente dice, analizando las consecuencias, ¿cuál es la mejor opción? ¿Dialogar? ¿Dialogar o no dialogar? Dialogar. Dialogar, ¿verdad? Exacto. Bueno, como dije hace un momento, creo que también sería buena idea si sería algo que nos involucre, o si no, entonces, escuchar un poco. Muy bien, ¿verdad? También es importante que cuando existen, como tú lo mencionabas, si hay diálogos, ¿verdad? Que claramente, pues no, nosotros solamente estamos dentro de, estamos escuchando, ¿verdad? Pues es importante que también esperemos, ¿verdad? Que no nos involucremos, si hay, por ejemplo, un diálogo entre personas adultas, ¿verdad? Los niños, pues, en su momento, si les dan la oportunidad, ¿verdad? Es importante que también nos vamos a expresar, podemos opinar, ¿verdad? También es importante, pero no directamente vamos a ir e interrumpir y decir cosas que no están acorde al tema del que se está dialogando, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora dice, conversamos acerca de las conclusiones, ¿verdad? Y marca una opción. Número uno, mantener una actitud positiva ante el diálogo y participar activamente en él. Y número dos, dejar que otros dialoguen y evitar participar en resolución de conflictos. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor opción? Vamos a elegirla. Vamos a elegirla. La primera. La primera. Uno, ¿verdad? Que nosotros debemos mantener una actitud positiva ante el diálogo, ¿verdad? Participar en un diálogo, ¿verdad? Y en la opción dos nos dice claramente, pues, también tengo la opción de dejar que otros dialoguen y si hay conflicto, pues, no quiero participar para solucionar ese conflicto, ¿verdad? Yo no quiero dialogar para solucionar el conflicto. Eso es lo que nos está diciendo la opción dos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos expresarnos y si hay algún conflicto, como les mencionaba, quizá con mi compañero, que no me gusta, que él dijo algo que no fue de mi agrado. Entonces, lo hablo, ¿verdad? Para evitar conflictos. Entonces, marcamos la opción número uno. Ahora, vamos a ir a la página quince. Vamos a la página número este quince. Ok. Y ahora vamos a resolver las actividades que tenemos acá. Dice. Escribe una característica propia para cada tipo de diálogo. Entonces, vamos a anotar acá, por favor. Diálogo formal. Escribe una característica del diálogo formal. ¿Cuál podría ser una característica del diálogo formal? Un ejemplo del diálogo formal. Una entrevista, ¿verdad? Es, podría ser... Entrevista. Una entrevista, ¿verdad? Y para llevar a cabo una entrevista, nosotros debemos estar preparados. Aunque tiene sentido, porque no vamos a hacer preguntas al azar. Y al hogar, ¿verdad? Vamos al hogar, pero para llevar a cabo la entrevista, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Un reportaje, mis... Mir, es con anticipación. Un reportaje es lo mismo que una entrevista. También, ¿verdad? Vamos a realizar un reportaje acerca de alguien. Vamos a entrevistar a alguien. Entonces, estamos preparados, ¿verdad? Estamos preparados. Y ahora, en el diálogo informal. En el diálogo formal, una conversación. Muy bien. Y esto se realiza de manera... Espontáneo. Informal. Muy bien. Sí, mis, porque en la... En la... Como dijo Vanessa, en la... En la entrevista, no vamos a... No vamos a preguntar al azar. Sí, sino que en una entrevista, recordemos, ¿verdad? Que ya tenemos que estar preparados. Ya estamos preparados con anticipación, ¿verdad? Y si preguntamos al azar en una entrevista, podemos decir algo fuera de... Nos vamos a equivocar, ¿verdad? Algo que no es correcto. Entonces, por favor, lo anotamos, ¿de acuerdo? Diálogo formal y el diálogo informal. Entonces, por favor, ahora completamos el ejercicio 2, 3 y 4. En el ejercicio 2, vamos a describir, vamos a lanzar y describir cómo me siento cuando estoy conversando con una persona a la que me une una buena amistad. Cómo me siento cuando estoy conversando con un amigo. Lo voy a escribir. Luego, número 3. Recuerda y describir una situación en donde escuchar con atención, mientras nosotros platicamos, fue de utilidad para ti. Por ejemplo, les mencionaba, si yo escuché que mis padres estaban hablando acerca de una señal de tránsito, yo la escuché. Yo aprendí más acerca de esa señal de tránsito, ¿verdad? Lo pueden escribir ahí. Y en el ejercicio número 4 dice, describe qué actitud deben de tener las personas que participan en un diálogo para que sea una experiencia positiva. Por ejemplo, puedo describir la actitud que deben de tener estas personas que sean una actitud positiva, una actitud respetuosa, ¿verdad? También para que sea un diálogo muy bonito, ¿verdad? También puede ser que deben de tener, la actitud que deben de tener es escuchar con atención también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver solo esos, el inciso 2, 3 y 4. Y al terminarlo, me toman foto y me envían la foto. Ejercicio, envío ejercicios de la página 15, ¿verdad? Por favor. ¿De acuerdo?